Perio es como te quiero Siempre estás en mi memoria, Santo Cristo y Guadalajara Aquí dejaste tu gloria, a su romeria se vienen Las almas de todo el mundo A pedirle sus milagros con su gran amor profundo A pedirle sus milagros con su gran amor profundo De leños y bolivianos, prontamente se alistan Guabateño y socorrano, se juntó con el puentano Y después que se contaron, se formó la remolina Y en bruma, dora laguna, aguas mansas tres esquinas Y en bruma, dora laguna, aguas mansas tres esquinas Notas que llegan al alma, toda llena de recuerdos Corazón, se llevas mi alma, allá adentro del sendero Tus besos embrumadores, te granan sus labios rojos Siento tu anhelo infinito cuando me miran tus ojos Siento tu anhelo infinito cuando me miran tus ojos Júgeres nobles y buenas, allí en Guabata te esperan Allí le dan su cariño, para que goces de veras Con sus morenas preciosas, ardientes cual mis montañas Bajo el luminar del cielo, el reflejo y la plana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!